Bienvenidos a próximo turno Ya esperaban este video ¿Por qué no otro video de Rude? Si no eran suficientes, pues por qué no otro, ¿verdad? Pero este ya es más potorreo Si es, fuck, marry, kill con Rude, no, no sé qué O sea, después ya de las partidas de las frustraciones, de las jaladas de greñas ahora sí, es Sí, pues de las jaladas de greñas Contigo, tú no me ayudaste Bueno, si no es una partida, vayan a verla Pues vamos a... Aquí nos dejamos, ya saben, por aquí Ahora sí vamos a darnos un respiro para que ustedes sepan cuál es nuestra facción favorita y cuál más odiamos Los más y los menos Aprovechando que ya se supone que se cerró el ciclo de Rude Sí, se supone, pero sí, ya No, ahorita vamos a jugar otra vez No, me refiero a que el de este de Leather Games, pues, que se suponía que era la última Ah, pues dijeron que era la última Ajá, pero... A eso me refería Ah, sí Ok, sí Entonces, pónganse cómodos váyanse por sus palomitas y si a ustedes les encanta Rude quédense a ver este gran video Bueno, vamos con el top 3 Top 3 Yo, para mí, mi 3 es esta facción que se me hace me encanta, la verdad se me hace muy bonita Son las nutrias Las nutrias a mí me encantan porque tienen una manera muy única de jugarse, que es como esta parte de estar, pues, sí, cotorreando y haciéndole haciéndole la vendimia Pues ahí tienes como que tus puestos tus tiendas O sea, sí tienes que estar como que concentrado en la estrategia, obviamente pero siento que es como la facción que te permite tener como más espacio para relajarte un poquito y estar platicando teniendo estas alianzas como con los demás porque es una facción muy amigable Pero que también que una vez que se echa alguien en contra Pues es que sí, o sea tiene que vamos a hacer peleas si quiere Sí, sí, sí Pero igual si no quiere puede avanzar un chingo de puntos Sí Entonces Con sus puestitos Ajá Entonces como es muy amigable como que no se mete con nadie gran parte de la partida como que a veces bueno, ajá Es como un un soporte un soporte Sí Sí, es tal cual Y como Sí, tiene como esta parte que dices ay, pues si alguien te compra y tienes tus sus monitos puedes hacer muchas cosas para que no se las regreses O sea, puedes jugar también esta Esa parte Ajá También negociante O sea Sí, es muy negociante y eso es lo que me gusta porque no hay ninguna facción como esta O sea, realmente esta es una de las que yo digo que es única Sí En su manera de juego Y por eso me gusta y por eso es mi top 3 ¡Ah! ¡Bum! Ese Ay, Dios, el pulso De mamá El Parkinson Por eso es tu top 3, güey Ay, no se burlen Ya Ya me hago ir a ver, Alex Ay, no, pues creo que nadie sabe aquí mi top 3 A ver, no sé Cuéntanos A ver si se lo esperan o no Sorpréndeme, porfa Pues es de No es de la caja base como en los que tú era de ahí Ay, sí Ya sé Aquí sí es de una expansión y Los Firelings Voy a agarrarlo Voy a agarrarlo ¡Ah! ¡Ah! Los perritos Se mamó A mí la verdad me gustan mucho por la parte que vas dejando como trampitas por así decirlo y que los demás pues no saben qué es O sea esa forma de jugar a mí se me hace muy interesante y y pues sí o sea la verdad se hace bastante daño con esas cosas también y te puede hacer el juego muy con mucha dificultad pues de que a veces te las trampas te dejan ahí otras te explotan entonces te atrapan te atrapan eso me hace muy chido o sea como que esa modalidad que tiene esta facción me encanta como muy táctica pues es que eres bien tramposa por eso y es que sudara un poquito doble cara porque si estás ¡Ah! la doble cara ya ya de aquí eres un cuervo cría cuervos y te sacaron los ojos pero sí a mí se trata a ver qué 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 padre no sí está padre esa curiosidad ay me gusta o no sé es depende de lo que diga ahorita en este momento a ver a ver si a usted les gusta Ruth les recomiendo que sigan mi top por favor ahí nací otro no cancelado para qué la neta para entrar en mi top es tener una mente muy complicada ay ay qué mal complicada me refiero a que les guste lo difícil porque la neta mi top sí se basan los difíciles y para mi top 3 los gatos yo sí sí para mi top 3 este yo sí tengo aquí un empate ay ya pesado mi empate son todos bueno mi empate serían estas dos amiguitos que se pueden besar es los guardianes de hierro y los y los el ducado el ducado bajo tierra este bueno digamos que si tuve un problema aquí en acomodar cuál sería mejor que otro pero realmente creo que los dos me gustan por igual este sí es más complicado pero es más fácil de que se ponga o de que pueda este expanderse por el mapa sin que te ataquen ¿verdad? tienes que ser muy estratégico eso sí demasiado esto es muy estratégico y esto es muy difícil no se los recomiendo si van a empezar o sea no se los recomiendo si van a empezar a jugar Ruth la verdad es uno de los más difíciles de esta facción pero me gusta mucho por la flexibilidad que ofrece al ser un poco de mecánica como las águilas que puedes ir poniendo muchas cartas y puedes hacer mover o atacar y hacer como varias acciones por carta eso me gustó bastante y por eso te ofrece más flexibilidad más que nada moverte porque se mueven mucho entonces yo creo que váyanse por ahí si es su estrategia con estos muévanse mucho y ataque pero si realmente si alguien los logra dominar por favor mándenme un mensaje dominancia y díganme cómo lo hicieron porque si está muy difícil si vieron nuestra partida el inbox en cero ya sé nadie si vieron nuestra partida van a ver a qué me refiero y por otra parte está el ducado bajo tierra lo que tienen estos amiguitos que me gusta mucho es que sacas muchos meeples a lo menso o sea si tú te preparas y haces una buena estrategia puedes llegar a sacar este no sé siete monos por turno y la neta está súper chido eso y los puedes poner en cualquier zona donde haya un hoyo o un tick este eso se me hace un tick bueno ustedes para las personas que sí entiendan que no son cochinadas para que no son las que no son tan cochinadas este saben que en donde hay un hoyo pues bueno ellos se meten ellos se meten vámonos entonces es lo que me gusta mucho es de que es una militante militante entonces me gusta mucho eso entonces ahí está mi top 3 güey yo sí tengo muchos conflictos con tu top yo te quiero preguntar si dime cuál te ha estresado más en partida de esos dos bueno si es una buena pregunta porque fíjate que los dos sí tienen cosas estresantes o sea el tejón es muy estresante porque si te tumban todos tus soldados o sea a menos de que suceda un milagro y sepas ser muy estratégico te vas a volver a poner muchos soldados en el mapa si no ten la partida por no creo y con los con los topos bueno no bueno también este exagere o sea no es que salgan 8 monos de un turno pero puedes formar en un lugar o sea 7 8 monos y se hace un ejército bastante fuerte y yo creo que esta facción en específico gana por dominancia así que también es ver las estrategias de cada facción este me gusta mucho porque hace o sea hace mucho ejército por eso lo puse en mi top 3 ok pues va Nacho ay la verdad me costó mucho trabajo como ponerlo en un 3 como tal pero no tengo empate no 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 hay empate esta vez no hay empates pues bueno la verdad el vagabundo o sea si lo coloco en el 3 pero después descubrí que se ha jugado un poquito mal y etc y tiene reglas como muy específicas pero la verdad fue uno que me enamoró desde el inicio de Ruth o sea fue uno de los que me enamoraron un montón desde la forma de juego que realmente trae su bolsita y luego ataca y luego tiene un extra hit entonces tiene sus propias como misioncitas o sea eso me parece muy padre obviamente si siento que necesito como aterrizarlo un poquito mejor pero la forma en la cual me encantó es única o sea en verdad creo que eso tiene como su punto a favor y la verdad me agrada bastante que siempre tengo un extra hit eso se me hace como bueno si tiene la espadita si tiene la espadita es como ni me acuerdo como tenía la extra hit si ya ves que agarraba los los toquencitos estos teniendo la espadita siempre era un extra hit y decía anda el culero así entonces podías chingar cuatro de repente o sea si te salía tres en el dado pues yo creo que a todos nos pasó con él que jugamos algo más de él porque la neta si tiene como bastante reglitas si está bien así como con pinzitas por eso si anteriormente estaba como un poquito más arribita un peldaño más arriba pero pues o sea sigue estando como en mi corazón y te tengo fe en que en algún día no voy a poder jugar bien o no no lo sé pero lo vamos a ver en un futuro después de ver toda la tesis de Ruth pues ya este si esta canijo es que o sea se verán poquitos monos pero cada uno no si no es que todas o sea todas las páginas de Ruth y todas las reglas como cuantas hojas o sea ya el de la última así es como no wey son como creo que unas 20 pero la letra 9 harían 9 y es como de chingar tu madre ya sé a mi lo que me gusta del vagabundo es que si es como bien aparte o sea como que su juego va como por su rollo es como me refiero a una película de que todo el mundo chingando peleando y este wey así como que adiós agarras al wey adiós así y eso se me hace curioso que se puede hacer aliado o en contra de las facciones eso también está chido está chidillo sí es como muy tricky muy truculento sí entonces a lo mejor yo creo que eso es lo que me encanta bueno top 2 top 2 yo? ah ok ok top 2 pues ya he jugado con ellos claramente la alianza verde el verde me representa ya sabe no es uno no no es uno lo siento no no es uno pero que me encanta de la alianza que chinga claramente eso es algo importante en Ruth el que más chinga es como le das a soy que gana pero también no siempre pero no siempre ajá pero está muy padre la forma en la cual pues obviamente esas revueltas y así me gustaría que tuviera unos 2 3 oficiales extra es lo único que de repente si se me atora y digo ay es que si tuviera dos monitos extra no mames pues ahora sí arrasar y es que de repente es como de vas a un ritmito y dices porque está limitada si si está limitadito y obviamente y cuesta trabajo sentar las bases de ese pero una vez como que ya tienes como un oficial que te da una acción extra y luego la forma en la que haces tu tu supporters o sea todo está bastante equilibradito si cuesta trabajo y de repente si es frustrante creo que hay varias acciones que cumplen con ese mismo objetivo de que de repente se van armando y hay unas que tú las ves ya 8 puntos de victoria 9, 10 y tú 2 al inicio si es como de ay ok está bien pero ahí vamos entonces está bien no pero a mí lo que sí me cae bien gordo o sea de que si alguien usa de la alianza no de la alianza si alguien usa la alianza es porque ya sabes que estás limitado a los espacios porque o o tomas los dados más altos el resultado más alto ay eso o le tienes que dar una carta y entonces ahí ya estás así de que te la piensas mucho en atacarla a pesar de que es débil se la piensan en atacar y ha pasado yo creo que un montón de veces de que alguien quiere atacar a la alianza y sale el cero ajá y es como de no mames pues no hace nada ajá siento que también es como de las acciones que más se castigan si te quitan la base te quitan un chingo de bueno tienes que cuidarla mucho entonces si es castigada si porque aparte si te quitan literal todo o sea tus soportes se van a la mitad pierdes todas las aves y luego y es como de me iba mejor cuando empezaba el juego que ahorita si ya pasa eso si es cierto porque también suba la voz si eso es cierto ya conforme después de cierto punto ya que ponen muchos toques de simpatía ya que tienes como más bien los supporters o sea de los oficiales ya que tienes los oficiales es como de ah uso este lo quito otra simpatía tres puntos de victoria otra simpatía y esto y eso la agiliza agiliza un chingo y te asusta wey porque vas como de ir en dos puntos a 20 y wey que momento paso paso digo spoiler en la partida si quieren ver el desenlace estuvo bien si estuvo estuvo literal yo era el que iba en 12 puntos como en 16 17 él estaba en 25 26 por ahí y de repente fue como de 25 vean la mejor vean el desenlace ese desenlace toda completa hubo sorpresa hubo sorpresa salió mal la jugaste mal eso es distinto bueno pues es otra facción militante ya dije esta militante pero mi otra ay 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 las nutrias temble el nido de águilas bueno la polliza bueno recuerdan que a mi me gusta lo difícil bueno pues aquí el ejemplo otro ejemplo de que me gusta lo difícil o sea no sé es que yo necesito como tener que sea difícil y que diga me los voy a chingar a todos aunque no lo haga y nosotros felices porque ganamos puntos y perdiendo eso no se demostró en las partidas aquí no se demostró en esta partida yo tengo otros datos bueno a mi me gusta mucho porque porque bueno depende de tu comandante que vayas tú poniendo puede ser de que armes más ejército puede ser de que hagas más hits de que ganes más puntos etcétera etcétera chumos chumos esta facción en serio si tú eres muy estratega puedes subir puntos desmedidamente y subes si vas a bajar puntos si pero lo compensa como yo decía o sea si en un turno subes cuatro puntos a lo mejor en ese mismo turno vas a bajar otros dos pero es depende de tu estrategia pero en los siguientes turnos vas a seguir subiendo 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 y yo creo que por eso le pusieron como esta en contra de que es la única facción que puede bajar puntos pero es porque en serio si lo sabes usar la verdad puedes hacer muchísimos puntos en un turno entonces y aparte me encanta porque se va o sea como es militantes se van muchos soldados en contra de otros es o sea la batalla va a ser uff o sea tiene muchísimos meepholes no te la recomiendo si es tu primera partida de root no te la recomiendo porque te vas a estresar muchísimo no yo si veo que es es que tiene que ser muy estratega con el decreto porque si no sabes como acomodarlo bien y ser muy estratega en la primera partida yo creo que se lo chinguen agárralo al inicio ay si pues con todas con todos bueno menos el gat el gat ay pues si bueno pero es que ese es como imagínate dos nuevos en root si uno es el gato y el otro y la alianza no no es que igual a alguien que sea la primera le vas a aprender aprende la mala en este aprendes a la buena y con esa aprendes a la mala bueno y o sea me encantan la verdad me gustan muchísimo si están perros porque aparte soy agresivo también o sea de atacar mucho entonces por eso están mi top número dos muy bien los gatos ay ay que otra vez ay si la nutria bonita quien es esa a mi la verdad la nutria me gusta mucho bueno o lo que destaco de ella es como había dicho Gerak como estar entre jugando y cotorreando y me gusta mucho tomar el papel de que ay güey cómprame y como si ponerme como en un mood de que estoy vendiendo traigo el catálogo nuevo ay güey mira aprovechas y sacas el catálogo de verdad no la colcha la copa pero eso es lo que me gusta más y la verdad si es muy o sea ya teniendo como el turno dominado ya sabes que que hacer o sea no tienes como que que hay como que mucho que recordar es muy fácil esa parte creo yo si muy negociante aparte es como si o sea ya sabes que vas a hacer y digo esto es para lo que me alcanza porque muchas veces dependes también de lo que los demás te compran si necesitas que te den cosas para que tú puedas hacer acciones si si no vas a estar como atorado además está chido de que pones tus precios o sea de que puedes decir así me encanta negocias y dices ay pues miren me voy a loco yo veo que quieren irse por el río así que el precio de la gas subió la inflación y es como jugarle a eso que dejarlo en un precio como ni tan alto ni tan bajo siempre lo dejas a uno pero para que te compren luego ya no quieren copar porque dicen no porque pasó en la partida anterior de hecho yo necesitaba una cosa que iba a vender creo que era mercenarios y lo tenías en cuadra y yo decía ay ya sé esa madre con dos monos esa madre con dos monos pues no alianza lo único que también es otra facción que sí creo que se castiga si lo atacan así muchito porque es como de esto ya no lo vuelves a poner la pierdes ajá sí o sea si de repente inices poniendo muchas tiendas y te las vas tumbando ya está complicado güey pero de todos modos no si pierdes sus changarros si pierde mucho o sea porque los changarros ya no los puede volver a recuperar pero de todos modos o sea siento que sí y pierde la mitad de sus fondos redondeados bueno pero no está tan grave como cuando pierdes cosas en ay cuál era la otra versión que perdía la oficial ajá la de los oficiales creo que lo de los fondos ni se dice no es que los pierdes cuando vas a puntuar o sea cuando los dejas en fondo ah sí es cierto ajá o sea cuando no los uses una ronda anterior por así decirlo puntúas y ya los puedes utilizar para puntuar pero si te duman un changarros es cuando te quitan o sea pero es que tú me siento que no está o sea no hay tanto pedo ya después si te quitan las tiendas realmente porque pues tu utilidad ya la usaste o sea ya ya subiste los dos puntos porque si pones todas tus tiendas sin hacer prácticamente otra cosa esa facción son 24 puntos porque son dos por tienda o sea casi todo el juego solamente poniendo tiendas entonces tampoco siento que sea como que tanto pedo no pero no yo siento que son 18 o no 18 sí tres tres son dos puntos de cada uno son muchos puntos de solo poner tiendas ya 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 tú quieres ¿verdad? sí ahí sí la quiero ok bueno entonces ya me cayó los cinco ahí sí yo tengo triple empate ay me decía ¿qué? claro que no ni alcanza mi segundo lugar es son los corbis los cuervos la darts son ellos también por lo que la razón que dijo Alex que son como muy tramposillos y las pocas veces que lo he jugado este o sea la primera vez que lo jugué pues gané y creo que por eso me gustaron más ¿no? porque este lo supe hacer eso que pones trampas y que los atrapas o explotas todo y aparte a ellos les vale madre pues quien domine porque se puede mover como que pues como les plazca al final de cuentas eso también es muy bueno sobre todo acá sí puede subir un buen de puntos o sea eso sí asusta la neta sí o sea sube como sí 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 se asusta un chico de que o sea tú vas en tres apenas van como cuatro turnos vas en tres dos y tú ya llevas como dos en la partida que jugamos yo iba estaba subiendo un chingo al inicio y estos estaban así como ¿qué hacían los? sí da miedo en ese aspecto sí o sea sí da miedo sí también es muy fácil de tumbarla sí de hecho bueno yo lo que iba a decir la verdad ningún los Corbis no están ni en los que odio ni en mi top ya spoiler me gusta que o sea sí te asusta un chingo que suban pero a mí lo que no me gustó que son muy frágiles o sea en serio a ver sí sí mira en serio si no lo sabes usar o aunque lo sepas usar también este se cae muy fácil si te chingan no puedes como levantarte tan fácilmente a mi forma de ver si necesitas ser como muy estratega en sus habilidades y todo como y también le das muchos puntos a los demás con las fichitas si te las tiran pues ya es un punto para ellos entonces sí sí ten cuidado pues sí pues bueno ese fue mi top 2 ahora antes de pasar al top 1 vamos a decir una facción como que nos ya sea que odiemos o nos de hueva va ajá ok nada más en esta categoría vamos a quitar a los gatitos sí al marquesado es que vamos a conseguir varios en ese ajá pues era una respuesta fácil era una respuesta fácil sí sí mejor dicho y digo yo no la odio pero pues es muy básica o sea es como es que los gatitos es como para las personas la verdad en serio yo lo veo así como las personas que empiezan a jugarlo y que lo abusas y no o sea no es tan difícil no va porque es como de acciones muévete batalla bla bla punto tus de Pearson ya bueno sí son como y ya generaste madera ajá es súper así de ir de la manita con con ellos entonces por eso es que los gatos nadie lo va a decir a ver empecemos contigo entonces bueno conmigo ay no esta sí mira esta no la he jugado pero si me da hueva pero no puedo decir nada pero la que sí odio es esta esta chingada oh no los lagartos ay sí ay sí hay lagartos este se me hace o sea de verdad se me da flojera y aparte tuve una fue como mi primera decepción como con Ruth de facción yo le tenía mucho expectativa con este porque me gusta esta parte o sea me hacía chida esto de que tenía cólicos conviertes cólicos sí ay pues es que tenías cólicos y estaba de malas güey claro la regla sin toallas y me manché es demasiado padre como el contexto de la de la facción también admito que cuando la jugué pues realmente no supe usarla pero ni me dan ganas de aprender a usarla o sea esta sí es como que es que la neta sí está muy no que hueva muy difícil y a mí me gusta estar como que atacando y chingando y esto así es como voy a ver espérate relájate este ve haciendo ve por tu cerveza ajá sí entonces como que como que eso es lo que no me gusta y aparte dependes mucho del mar del marginado ajá sí entonces como dependes un chingo de eso y va cambiando y eso no depende de ti tampoco ay no el odiado el marginado es que es el marginado ajá sí no sí está muy difícil ya se hemos imaginado hasta la vida ajá la verdad sí está de hueva no entonces por eso sí me da me da mucha flojera digo sé que hay mucha gente como que le gusta sí yo no sé por qué les gusta ni yo o sea este qué oso hay no pero pues sí me decepcionó y me da mucha hueva entonces ay ya entendimos pues lo siento y aparte me da mucha hueva y me decepcionó entonces este me decepcionó que 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 porque es que que te den hueva no o que odies que odies yo sí odio a los lagos huevas o sea si el que digas nunca voy a usar o prefieres ni usarlo o sea tu última opción ajá menos los gatos yo creo que también eso bien es que la neta sí es que de hecho una vez los jugué solo una vez sí como que quería entenderlos así como que ay ok esto y esto esto pero sentí que no hacía nada o sea como me frustré en esa parte pues porque me acuerdo que todos iban así súper arriba y dije ay güey ya pues lo que sea ya perdí ah bueno ah está bien chido voy por las cervezas pero sí me da hueva pero sí quisiera volver a jugarlos para ver si si fue el bus del momento y además de que tienes que ver almas perdidas para jugar ay sí es cierto se van las almas perdidas la serie pero es que siento que como que ya al final de la partida fue como que ay creo que ya lo entendí pero pues ya ahorita ya se me olvidó obviamente y quisiera como volver a ya jugando como más cosas si se me hace más entendible o no se me acuerdo que una vez tú lo usaste y neta ibas así de que después pues porque si fue un tiempo después de la curva de aprendizaje ajá y ya ibas así de que no lo podemos detener me acuerdo sí y como no pues es que sí la verdad sí la sabe usar pues va a ser muy la soy la soy ok bueno voy yo voy yo ¿cuál será buena? hola perros está ahí a ver ok la que odio a ver rápidamente por favor todos yo odio bastante a las nutrias ay sí por básicas dice para los animales o sea es la última es que no sabes vender es la última facción que yo usaría sí porque me cae un poco gorda su mecánica de tener que ser este este una mojigata con entonces una verdulera sí la verdad suéltame no me gusta no pues es que no lo digo por ti wey pues a ti te gusta pues yo que mojiga pues es muy buena es que la verdad no sé o sea la verdad o sea me gusta mucho que si hayan hecho esta facción la verdad sí porque reconozco que si es única o sea reconozco que si es única en su forma de tener pero bien mojigata y que siento que si debe de haber una facción como esta y que bueno que la hicieron porque si debe de haber la mecánica para poder odiarla y poder jamás usarla la diversidad o sea sí siento que tiene que ser una mecánica de negociador me gusta mucho pero yo estaría en contra de usarla porque yo para mi Ruth no es así o sea no negociar no me divierte tanto si no me gusta mucho pelear entonces perder pelear yo te he escuchado perder sí ganar pelear y ganar como en esta partida no aparece ninguna y bueno este no la verdad me da mucha hueva negociar y estar detrás de todos diciendo ay este que les compranme 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 que número quieres de precio y no la verdad me da mucha hueva perdón pero sí o sea yo soy más militante y a lo que voy entonces por eso la mili la sola de este sí señor no yo por eso estos van pa 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 el fondo es más lo puedo tirar ya sí adelante ¿cuál era la pregunta de los odiados de verdad o los que no el que más ama es tu top 1 ok la verdad si yo mi respuesta fácil si definitivamente son los gatos pero generando una opción 2 por así decirlo yo sé que mucha gente los ama pero en verdad soy de las personas que me gusta como generar una facción segura y los cuervos no me dan eso no me dan eso no es odiado obviamente no que se peleen pero pero son demasiado frágiles pero demasiado y el hecho de que alguien puede decir ay quiero adivinar este cuál es tu plot de ahí y si le atina los vas perdiendo y es como de solamente o sea ni acción le costó ni nada te da carta por eso pues pero si le atina los pierdes pues sí entonces está como de da como corajito porque bueno al menos la vez que lo usé si me tomaron fácil le atinaban a las trampitas que yo dejaba si ya no supe jugar no fui tramposo no lo sé pero el chiste es de que no supe colocar las trampas no lo sé fui muy básico no lo sé pero me arruinaba muy fácilmente con este y es un recuerdo que no se ha borrado la sigo llevando terapia y pues nada aquí seguimos no es que a ti si te cuesta mucho como o sea ser frágil en un juego en todo no o sea pero decir así de que si ya no la tienes segura este te desestes te desestes tienes que hacer muy seguro como cualquier otra facción de que digas es seguro y por eso la alianza me parece interesante porque si empieza debilita etc pero una vez que llega o que te tumben te puede reforzar fácil o relativamente rápido así es que eso es algo que yo vi por ejemplo en la de los ratones que usaste que te tumbaron y es como de me dan chance me dan chance de continua no 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 entonces si bueno pues si ya llegaron a esta parte del video comenten ustedes su top 3 cual no les gusta jugar y cual no cual no cual dice no y para que y ahora vamos al número trrrrr ninguno trrrrr ninguno que otro ya se fue la parte 2 se acabó si no si no es vamos a decir que facción te gusta pues para divertirte solamente que a lo mejor no lo usas como de tus favoritos que usarías pero no están ni en tu top ni en los que odias ajá que dices ay simón si está algo aquí como divergijijijaja ajá ok las nutrias ah si no está en mi top obviamente estuvo casi si no está en los oleos claramente no pero es muy divertida tiene 2 3 momentitos que dice si es súper divertido puedes hacerte aliados o sea si juegas de 4 puedes hacerte aliado a otras 2 personas y una persona tenerla de odiada si quieres que va a estar contra ti pero teniendo a las otras de aliado tú ya puedes decir protégeme esta protégeme así ajá 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 ya sé por qué ganas o bache oye ayúdame que no me ataque en esta zona protégeme tantito y te dejo a ti esta carta en tal precio ajá y entonces es una forma te la haces pendejada pues es que sí es una forma de negociar mojigatas pues ni tanto porque manipuladora es el sí entonces tienes manipula el mercado tienes ese saborcito que si sabes tener bueno a mi punto de vista si juegas de 4 brilla mucho sí a mi me encanta brilla mucho sí entonces y aparte pues obviamente tiene sus sus problemas y tiene un tiempo sus virtudes te ayuda bastante porque mientras sigas teniendo alguien de aliado o sea qué facción existe que puedas tener un aliado seguro esta sí bueno y esta y esta ay bueno o sea pero aliado seguro el otro se te enoja no es que es que de entrada o sea sí 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 ay no parece que en este video yo soy el único raro hashtag de canal este para mi facción que ni me desagrada ni está en mi top sería ya eso ya fue ok los ratoncitos este seguro puro militante los como se dice también perrocha esta sí ¿qué? los 100 ¿cómo se llama? ay mi seda yo le digo el ejército de los 100 pero el ejército de los 100 o sea el señor de los 100 la verdad y le estoy el baile de los 41 la verdad y le estoy muy sincero yo no he escogido esta facción yo no la he jugado pero he visto como se juega y sí me convenció sí me convenció como para decir que la quiero jugar y la quiero probar más que nada y antes que otros que no he escogido la jugaría porque me gusta mucho que sea militante me gusta mucho pensar en que voy a dominar todo el mapa o sea entonces eso me gusta mucho entonces sí necesito tener la estrategia de esta facción pero es de los que escogería y no me desagradaría y además es que aparte siento que también puede jugar como un papel media de principiante porque sí tiene estrategia pero no es tan dependiente de ella o sea porque tiene mucho abanico también es como principiante o sea como de para las primeras partidas las puedes elegir y órale como un gatitos 2 pero sí tiene más cosas este ajá complejas sí yo lo voy a tomar como para cotorrear porque ahorita voy a empanar por aquí porque no te gusta para cotorrear los lagartos los tiburones los tiburones sí sí parece un tiburoncito para cotorrear es que lo que me gusta es porque es que digo si no tienes una estrategia igual y todo va a valer porque pues vas a perder puntos entonces sí siento que bueno yo cuando lo jugué llegó un punto que ya no me importaba sino era como que voy a atacar y atacar tengo solo puntos de victoria pierdo 4 entonces no voy a perder ajá era como que nada más te chingado me acuerdo de una partida que tuvimos donde él estaba en 0 puntos y tuvo tu rumor y era así pues no puedes bajar a menos 2 entonces era como nada más andar fregando y eso se me hace chido pues como para andar ahí de que el perrucho ahí sí y pues sí aquí va o vas eres perrucho o eres perrucho también es un gusto como que si no te la tomas como de que ay güey yo estoy perdiendo puntos así si te la tomas con ligera te frustra bueno pero es porque él dice que quiere divertirse y no quiere buscar ganar si voy en un mood de que lo voy a hacer lo mejor que pueda pero pues si pasa esto o sea yo voy a pelear voy a pelear todo el tiempo entonces creo que está chido tienes que decir muy perrucho también sí no no sí es esta pero los panes los panecitos no a mí sí me gusta mucho al principio como que en el mapa ni la ves güey o sea están jugando 3 están jugando 2 y otra ahí en su pedo ajá ni existe al inicio pero como cuando aparece ahí es como de como ya hemos dicho es como de preocúpate porque ahí sí va a arrasar y sí puede ser como muy devastadora porque limpian todo o sea en el claro puede haber 20 mil cosas y este dice me vale madre se va todo a la chingada ¿no? quiero jugarlo todavía más digo es de las que más he jugado pero sí es como de las que yo elegiría de entrada para pues poder estar chingando y sí tener posibilidades de ganar o sea porque por ejemplo tú dices que con los las águilas dices ay pues a lo mejor ni gano pero esta pues es como que ok puedo cotorrear me la puedo estar chido me gusta y aparte sí tengo probabilidades de ganar bueno entonces que ya el topo 1 sí el topo 1 ay no por favor me da mucho miedo ay a mí me encantó también porque pues la he probado mucho últimamente y es como muy perrísima así en cuestión de que órale vamos a con todo y pues son estos ratoncitos lord of the hundred si creo que no es que nada por eso te representan aparte es que son los rojos a mí me también me gusta mucho estar como que chingando y atacando y así y estos y estos son perfectísimos para eso entonces como ok te atacado te quito tres pero ya el siguiente turno ya los recupero o sea entonces como anda le quítame pero a que le ataquen dice y los los vuelvo a sacar ya sabemos cómo controlarte mamona pues quiero ver quiero ver a ver se mamó y luego con esta chingadera no mija no me das miedo sí lo admito tienen como también parte de estrategia pero tampoco tanto o sea porque también tiene personajes que te dan extra habilidades bueno el el lord pero no es como que también tengas que ver todo el abanico de cartas porque si pones un objeto ya en tu en la parte del tesoro ok es como que ok esta carta que sale aquí ya no la uso entonces te vas limitando en opciones y ya no tienes que pensarlo todavía tanto y aparte pues si estás tomando también que es lo que es lo que nos pasa mucho también no pues no 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 se aceptan así eso sí no entonces ya sé porque por ejemplo una facción con la que yo he jugado y me frustró por estar tomando y ya al final yo ya dije ¿qué estoy haciendo? era lo de los topos o sea los topos que si te pones pedo ya valió porque tienes como mil cartas lo de los lagartos tomando imagínate no hombre no pero los topos sí es como que pero esta parte de que tienes que las cartas tienen un rol pues y acciones entonces como ahí tienes todo la oferta y es como ya la que sea ponga esta así y con este no pasa así que por eso es que me encantó pero es mi top 1 sigo ¿verdad? ¿cuál de la base amiga? este pues es de la base los gatos los gatos la gran de broma pero la alianza los gatos los panes estos dioses ay ya ya está muy la alianza la verdad yo la amo muchísimo de verdad de verdad como ya he mencionado mucho la alianza que igual como que estás y no estás o sea de repente ni te prestan atención y si te quieren hacer algo pues se la piensan dos veces porque porque pues o te tienen que dar cartas y te hacen algo y luego los dados no están a su favor entonces eres tú amiga te estoy proyectando güey yo soy agresivo pero si chinga o sea chinga chinga que hayita como tú me tienen que dar algo no soy fácil ya déjenlo hablar no pero si básicamente es eso ya se ha mencionado lo que me gusta y lo que creo que él la hace muy interesante que es de la base no digo nada que no me costó trabajo hablar de ella ok no lo sé ella no pues si o sea si hubo muchas favores literal solo la base la compraría por eso y porque trae el tablero y las cartas porque si no porque trae todo para jugar me traen esa cosa aparte e ignoro los demás así que si ya vieron esto lo pueden vender solita no la neta si está muy pornografiado o sea en este video lo escogieron mucho en algo o sea este ganó más que otras facciones o sea elegido 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 por lo que sea en este video también las nutria si no los cuatro la mencionamos más que la alianza no este fue como cuatro este fue como tres bueno es que tú lo mencionas como el odiado son como yo todos hablan de mí ahhh que hablen bien o mal pero hablan bueno mi top número uno tres nadie lo ve venir no 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 que asco o sea la neta si se quejan y no saben usar este es porque no saben jugar a ver voy a llorar voy a llorar voy a llorar es que no la neta la neta los amo la neta la neta ya di la neta los amo la neta ay te metemos ay si tim morado todos ya somos tim morado todos es para las personas cool o sea la neta las personas con coeficientes que saben tener estrategia porque que no somos no tenemos estrategia no o sea no digo que no tengan estrategia pero la neta como les vuelvo a repetir en el video a mi me gustan las facciones difíciles me encantó en el momento quizás al principio si dije así de que esta facción pedo que no me va a gustar y así y si si tuve como esa esa parte pero una vez que ya entendí como funcionaban y como era la estrategia con esta facción los amo los amo porque puedes hasta cambiar meeples de las demás facciones puedes hacer los tuyos puedes dominar puedes dominar con los jardines puede o sea si o sea se oye fácil si tienes la complicación esta de de tener el marginado y que eso te controla todo yo lo sé que si eso es lo que te dice es que no me hace no me hace como a mi estrategia pero tiene formas de amortiguar eso créanme tú puedes descartar cartas a tu favor para que para que el marginado esté a tu favor no es una facción militante como todas las que he escogido favoritas o sea se dice que es pasiva como es pacífica y si o sea si me gusta mucho que reacciona mucho o sea si te atacan reaccionan y entre más te ataquen mi carta de trampa entre más te ataquen más va a reaccionar entonces eso me gusta bastante lagartona gracias por hacerla letter games en serio este contratenme ahorita responde ahorita responde si muchas gracias no la verdad los lagartos para mí me encantan si se puede hacer puntos vean esta partida quiero volverlo a usar ya pronto pues juega tú solo mi top 1 es el topo si los topos se mamó que se puede decir de ellos nada creo que es una facción que tarda como en iniciar pero al mismo tiempo es como muy segura si sabes mantener como todo protegido dentro de la madriguera y nada más pues cuidas obviamente la ubicación de sus agujeritos y por ahí ellos entran 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 salen se mueven se acomodan sin contexto sin contexto o quien sabe o si así no lo sé lo que me gusta es que tiene un equilibrio extraño entre ser pasivo agresivo pero al mismo tiempo excesivamente agresivo porque son montoneros una vez que los tienes completos algo que si me gusta bastante de ellos es que aunque todo te cuesta caro a la hora de estar sacando el ducado en general de hecho es muy caro sacar los que cuestan tres pero una vez que ya vas como teniendo acciones y demás y sueles resguardarte un poquito ciertos guerreros dentro de tu madriguera de repente ves que todo el mundo avanza y estos de repente llegan y dicen ya llegué pues bueno el chiste es de que es mi top 1 me gustaron un montón y algo que han tenido digo varias facciones en general es de que los he usado una sola vez y me han gustado etc pero estos en específico me gustaron la forma en la que se desenvuelven y algo es de que no me es de las facciones o de las pocas facciones casi no me quedo sin cartas en la mano y hay otras donde te gastas todo y es como de yo quiero que sea la siguiente ronda y con ellos no me ha pasado y entonces eso como que dejaba el factor de poder tener rejugabilidad continua y eso me agrada de estos y creo que si está chido o sea para ti la verdad porque las partidas que tuvimos que tu lo usaste dos veces la neta la neta casi nos gana o sea por dominancia y es de las pocas facciones que son fuertes sólidas la neta estuvimos así como muy cardíaco o sea de que wey no lo dejes ganar o sea tu eras como el oponente estuvieron atacando eras como el villano principal eras como el villano principal y la neta si era así como de wey no lo dejes ganar y en las dos partidas nos pasó o sea es una facción que a lo mejor con las cartas de dominancia así sabes como de ay compadre yo gano pero si no puede ser perrucha y eso eso está bien pero tarda en iniciar eso sí a lo mejor si eres de los que quieren luego crecer rápido está cabrón pero si tarda en iniciar y una vez que tienes algo así similar a la alianza pero la alianza es como más establecida y no es guerrera pero obviamente temen atacarla porque obviamente él tiene siempre el número más alto creo que hace una amenaza o sea ya cuando esté como avanzada la partida ya que todos llevan 20 puntos o algo así hace una amenaza preocupante porque dices vais yo gano por dominancia ahora lo que se tiene que ya no la puedes detener wey es como bien cabrón ahora por lo que te tienes que preocupar es que yo no domine aquí en estos y exactamente ya cuando todos van a casi ganar o pues así y dices wey pues nos tenemos que contraer ignoran aparte todas sus estrategias su acomodo todo y lo hace un blanco fácil pero está difícil tumbarla después de cuesta un huevo pero una vez digamos como conformada ya es como de túmbala y literal tiene que ser dos personas como contra esa facción para tumbarla y con estos eran ramos el gran to a mí se me ocurrió preguntarles algo a ver no saben qué es esa pregunta también va para ustedes también va para ustedes bueno no sé depende depende solamente es para alguien que ya ha jugado la 3 de la expansión si tú nada más tuvieras el juego base qué expansión le comprarías sí o sí a pesar de que aquí esté mi facción favorita que es los ratones y además le incluyen los hirelings que es una buena implementación y además el cerov avanzado o sea que le incluye mucha variedad esta sí vale mucho la pena este yo sí me voy por esta expansión porque trae un mapa nuevo una de mis de mis este facciones favoritas tiene una facción como más pasivona que es este los topos ah no los perros bueno los topos no es que están raros o sea esta expansión admito que está rarita está está rara pues pero a pesar de que que los topos como les dije no es como que una facción que sea mi hit los cuervos sí elegiría esa expansión por el mapa entonces y tiene dados de otro color dados negros además incluye los landmarks que son bueno dos landmarks que son una torrecita y un y el ferry el barquito entonces aquí viene el vagabundo negro no viene aquí no en aquel sí igual yo también mira por esta sin alburgo y justo también porque creo que aparte que tienen muchos componentes nunca he jugado a los topos pero me llama mucho la atención ver como lo doradito de las coronitas te pueden frustrar bastantito porque cuesta un trabajo sacarlos pero una vez que los sacas si te los tumbas también es muy frustrante pero bueno continúa pero sí bueno a mí visualmente es lo que más me llama que siento que tiene muchas cosas y que se le puede sacar más provecho aunque aquí vienen las otras que me gustan mucho también pero sí igual siento que a mí los los cuerpos son los que me gustan pero los topos no les hago el feo pues no los he jugado pero digo ay se me haría interesante jugarlos bueno ok solo tengo que decir una sí bueno yo que tengo mucho dinero la muña y si compro todo yo las tres yo la neta o sea si fuera por mí yo me compraba todas las expansiones porque tengo razones para comprar cada una de ellas eso sí entonces el billete ahí sí pero si yo tendría que elegir si tengo la base obviamente elegiría a la a la expansión de los ribereños que es esta ¿por qué? porque pues ahí viene mi facción favorita no puedo dejarla detrás antes de los mapas o de cosas o sea la verdad en conveniencia sí creo que convenga más la expansión de Underworld por los mapas y todo eso pero en mi caso por los ribereños porque son mis favoritos los lagartos te viene un vagabundo extra con un tablero extra que es este un nipol negro o sea ya puedes usar dos vagabundos lo compraría más que nada por conveniencia de mi favoritismo pues yo creo que también coincido con Alex y con Jera definitivamente el Ducado el hecho de que traiga dos mapas nuevos o sea por el hecho de ser reversible le genera más la jugabilidad el hecho de que tenga los dados negros a mí en la persona me agrada bastante yo los utilizaría y ignoraría los blancos me parece súper cool están tirando un detallito como doradito se me hace bonito y creo yo hace un equilibrio bastante bueno obviamente ya después yo diría y a lo mejor después me compro esta pero la última expansión yo si a lo mejor prescindiría de ella pero si compraría los Harlings nada más para tener como el set completo obviamente a lo mejor ya en un futuro ya si estamos hablando ya de comprar esas cosas ya te compras el otro pero si nomás dijera tengo el base y quisiera comprar uno extra definitivamente elegiría el de los topos los cuervos los cuervos a pesar de que los elegí como los más odiados también tienen la función que más me gusta bueno no los odiados pero los otros me gustan bastante tienen otro tablero no sé me parece que tienes más por tu dinero por así decirlo en los otros casos y pues ya si no pero quiero comentar algo que creo que o sea a mí esta última expansión se me hizo muy buena si es buena es buena pero siento que si es para los muy fans de Rue o sea si ya eres muy fan y ya te quemaste todas las otras facciones y quieres más si cómprala pero si es que creo que si vale la pena por los Hyrule ay si a mí me encanta porque ahí vienen los de la base o sea vienen los gatos los de estos de estos y el vagabundo si a mí se me hace se me hace muy buena sobre todo por los ratones y este pero si siento que es como para los que quieren más si si es como tu primera opción yo digo que ve por otra esta o la otra pero si así y pues bueno con esto cerramos el video y ya Ruth por mucho tiempo en este canal listo el siguiente sábado tenemos partida si mira yo estoy harto no pero si amamos Ruth bueno pues esto ha sido todo fue un video largo pero la verdad lo amerita para concluir este gran juego que nos ha encantado siempre en próximo turno lo amamos este y creo que muchos lo aman entonces ustedes díganos cuáles son sus facciones favoritas también díganos y cuál es la que más odian también eso me interesa saberlo y todos los lagartos si si no me importa ya sé que muchos lo odian pero a mí me encanta pero bueno esto ha sido todo muchas gracias y nos vemos en un próximo turno adiós un próximo turno ¡Gracias!